¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro canal Sneaker Experience. Vamos con un nuevo vídeo de zapatillas de baloncesto. 1, for every shot you see me take, 2, 3, 4, there's a thousand you don't see, 5. 1, for every shot you see me take. Sorpreso el que os traemos hoy a todos vosotros con esta gran zapatilla, la Adidas Crazy One, rebautizada en el año 2006. Su nombre auténtico cuando salió allá por el año 2000 fue Adidas de Kobe, como habéis podido ver en el anuncio comercial. Una zapatilla llena de tintes nostálgicos, ahora los comentaremos todos ellos, y con muchas más sorpresas. Ya de primeras esta zapatilla tiene un aire muy glamuroso, ya que está basada toda su morfología en la forma del famoso Audi TT. Ese coche biplaza que le gustaba tanto a Kobe Bryant, pues bueno, esta zapatilla tiene toda esa forma completa del Audi TT. Eso por un lado. Por otro lado, tintes nostálgicos, ¿por qué? Esta fue la zapatilla que usó Kobe Bryant para ganar aquel famoso quinto partido, cuando Shaquille O'Neal fue expulsado en los últimos minutos del último cuarto, en los cuales una serie de puntos de Kobe Bryant llevó la serie a Los Ángeles con un 3-2, que acabaría con un 4-2 definitivo, y ese primer anillo del 3-pit famoso de Los Ángeles Lakers, y ese combo que era llamado el dúo que hacían Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Hey amigos, aquí tenéis vuestra fantástica Adidas Crazy One, rebautizada en el año 2006. Originalmente Adidas de Kobe, una zapatilla llena de glamour, de historia y sobre todo de mucha nostalgia por la pérdida del gran Kobe Bryant. Aquí tenéis nuestras Adidas Crazy One, Colorway Los Ángeles. Y amigos, nos encontramos ya en el laboratorio de Sneaker Experience, donde vamos a dar rienda suelta a la imaginación para destripar todas y cada una de las características de esta fantástica Adidas de Kobe, muy originalmente conocida, actualmente Adidas Crazy One, tras el divorcio entre la marca alemana y Kobe Bryant, donde podemos ver de inicio toda la silueta basada en el Audi TT Roaster, cuánto le gustaba a Kobe Bryant, una zapatilla que tiene una doble espuma en el tobillo, fantástica, la verdad es que está súper, súper acolchada, está Adidas Crazy One Los Ángeles, podemos ver una puntera de media carcasa, fantástica también, podemos ver que la media carcasa se refiere a que sólo es de aquí para allá, es decir, no tiene una gran parte esta puntera de zapatilla, simplemente es mitad y mitad, es una zapatilla realmente muy, muy curiosa, podemos ver el magnífico sistema Torsion, ¿qué es ese sistema Torsion? Bueno, es una unión de TPU, es poliuretano termoplástico, que quiere unir tanto el talón como el entrepie, ¿vale? En es un principio para conseguir que sean mucho más independientes, yo, esto vais a permitir que dude un poco de ello, ya que para ello es mucho mejor estos sistemas nuevos que vienen ahora, es decir, por ejemplo, aquí tenemos la Jordan 36, ¿vale? y vemos aquí cómo está hueca, con esto permitimos esta torsión real entre el talón y el entrepie, cosa que quería reproducir Adidas, pero no tengo yo tan claro que con este sistema se pueda conseguir, pero bueno, ahí está, es un sistema de los años 80-90, realmente un sistema muy antiguo, pero bueno, ahí sigue, tenemos una suela de goma eva, inyectada, maravillosa, que permite mucha flexibilidad y reactividad para aquellos años, la verdad, y nos encontramos con una zapatilla, pues, sobre todo, más que por sus características para el juego, pues icónica, porque era la zapatilla de Kobe Bryant, la zapatilla con la que ganó su primer anillo contra Indiana, zapatilla con la que en el quinto partido metió a su equipo de lleno en la lucha por el título otra vez, con ese 3-2, esos puntos que metió para ganar ese quinto partido, y, bueno, que consiguieron luego ese combo formado por Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, una zapatilla maravillosa que pasará a los anales de la historia y que será súper, súper recordada, podemos ver la talonera, maravillosa, ahora es que es una zapatilla que tiene pocos detalles estéticos, pero que es maravillosa, realmente muy, muy maravillosa, pionera en el sistema torsión, queriendo, pues eso, digamos, independizar el movimiento del talón y del empeine, lo cual ahora mismo, con el juego que hay en la NBA, pues es algo realmente muy necesario, podemos definir a Kobe Bryant como un jugador en ese crossover junto con el de Allen Iverson, marcaron una época. ¿Más características a tener en cuenta? Pues bueno, tenemos una lengüeta realmente muy, muy acolchada, fantástica, vemos como la plantilla personalizada de Adidas es algo fantástico, es una zapatilla muy, muy acolchada, también lo lleva en detrimento del peso, por supuesto que sí, por supuesto que es una zapatilla, pues bueno, que pesa, pero vemos como todos estos vaciados que tiene aquí, todos estos huecos, permiten que a la vez sea una zapatilla, pues bueno, para la época bastante, bastante ligera. Una zapatilla de piel maravillosa y, bueno, pues que para mí sobre todo tiene mucho más de icónico que de útil. También como podéis observar hemos pasado de una zapatilla al estilo del año 97 Fit You Wear, que tenía muchas formas y tenía pues muchos más detalles tal vez, a una zapatilla mucho más, estéticamente hablando, más plana, pero sí mucho más cómoda. Una zapatilla con un patrón de la suela en forma de espiga, lo cual hacía posible ese crossover mítico de Kobe Bryant que tanto se puso de moda, de ese magnífico draft del año 96 de Allen Iverson, Ray Allen, Estefan Marguerick, Kobe Bryant, Marcus Camby, etc., etc., fantástico. Y una zapatilla, pues bueno, que realmente creo escuela, súper, súper acolchada. Aquí la verdad es que es la marca alemana, lo hizo bastante bien, una zapatilla que a mí me gusta mucho y podemos ver, pues bueno, por la parte interior toda esta silueta del Audi TT Roaster. Fantástico tributo, el de Sneaker Experience, a la figura de Kobe Bryant, este unboxing de la reeditada Adidas Crazy One, alias Adidas de Kobe. Fantástico evocar otra vez la figura del legendario jugador angelino y recordarlo, it's not the destination, it's the journey, that's the dream. Os quiero. El mismo tiempo pa' pararte, nos parecíamos y que hacíamos arte.